¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque la idea es poder obtener al máximo posible un parecido al de la mamá Que es este personaje que a mi me gusta decirle a Alicia porque claramente está basado en ella Y como pueden ver ya heredó la parte de la cabecita, ya heredaron la parte de la cabecita Y ahora voy a cuidarlos mal a los fines de que hereden el cuerpito también de la mamá Bien, en la primera parte de este video les voy a estar mostrando la mascotita que voy a adoptar Y en la segunda parte de este video voy a estar mostrándoles dos destinos nuevos que son los de Gourmet Street y Tama Farm O sea, dos destinos nuevos en lo que es el Tama Diario porque en realidad ya estaban en ediciones anteriores esos dos destinos Tal cual como en el último video ya saqué un juguete para poder atraer una mascotita Vamos a ver si aparece alguna para adoptar Bien, no quiero sacar el juguete de ahí Vamos una vez más Ay, no aparece nadie Vamos a dejar el juguete ahí una vez más Ese cartelito que aparece es para ver si querés quitar el juguete del jardín o dejarlo ahí En mi caso lo voy a dejar hasta que aparezca alguien Ay, no aparece nadie Voy a pasar entonces a mostrarles los destinos primeramente Y después al final del video voy a intentar nuevamente adoptar una mascotita Vamos a empezar por el destino de Gourmet Street Que a este también Si tienen la versión Fairy o Magical ya conocen este destino Bien, vamos a empezar con la segunda opción que es donde tenemos la tienda Y arriba de todo tenemos los alimentos que incluye este destino Después los snacks Después los juguetes Todos estos son los mismos que en todos los destinos Y solamente este y este son los propios de este destino Después los accesorios que tenemos todos estos Y solamente este y este son los propios de este destino Generalmente lleva un par de intentos que aparezca alguna mascotita La tercera entrada es la del jueguito Que no les voy a mostrar todavía Porque les quiero comentar que la primera entrada es para encontrarse con los personajes propios de este destino Y la última es la de proponer casamiento que todavía no está habilitada Porque mis tamaochis son aún niños Entonces el jueguito Que ya lo conocemos De otro de mis videos Consiste en ver cuál es el pedido Y cuando ese mismo alimento se posa debajo de la flecha Presionar el botón B Entonces este es el pedido Y cuando este llega abajo de la flecha Presionamos el botón B Esa es la lógica Y si presionamos cualquier otro alimento Se pierde Bien Y ese es el destino de Gourmet Street El cartero No puede ser que no aparezca ninguna mascota Y después vamos a visitar Tama Farm No voy a llegar ningún juguete Que este destino también No es desconocido Porque ya estuvo en los tamaochis Desde las primeras ediciones que salieron Entonces la primera entrada Es para encontrarte con los personajes propios de este destino La segunda entrada es la tienda La tercera entrada es la animación propia de este destino Y la cuarta entrada es para proponer Así que vamos a explorar la segunda entrada Que es la tienda Bien Tenemos los alimentos Me encanta Esa canastita Es muy tierna esa canastita Después los snacks Los juguetes Que tenemos los mismos Exactos que en todos los destinos Y solamente este Y este Son los propios de Tama Farm Y los accesorios Que nuevamente se repiten los mismos Que en todos los destinos Y solamente este Y este Son los propios de Tama Farm Bueno Voy a quitar este juguete Y voy a cambiar de juguete Porque Claramente no me está trayendo Ningún tipo de De suerte Y ahora vamos a la tercera entrada Que es la de La granjita Por decir así Se puede plantar un arbolito acá Que ya vine hoy más temprano Y ya planté el arbolito Pero si no Van a ver primeramente Una animación De sus Tamagotchis Plantando un arbolito En mi caso Ya está ahí el arbolito Y tarda tres días En crecer Y al terminar de crecer Te da un frutito Así que todos los días Es importante Que llegues a tus Tamagotchis Ahí A los fines De que el arbolito Crezca sano y salvo Ahí está Finalmente Ay me encanta este Yo no sabía Que era el del fantasy Me encanta Ay que emoción Si lo quiero Lo quiero Los dejo con esta animación De los Tamagotchis Jugando con su nueva Mascotita Que acaban de adoptar Y como siempre Me despido Diciendo que si les gustó Este video No se olviden De darle like Si son nuevos En mi canal Les doy la bienvenida Y si les gusta Todo lo que tenga que ver Con Tamagotchis Y mascotas virtuales Los invito a que se suscriban Porque voy a estar Subiendo más videos Adiós Chau